Música Bueno Tami, una muy buena victoria a la tercera Lilo, felicitaciones Exactamente, muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo viste este partido? La verdad fue un muy buen partido, las rivales son muy buenas también En realidad todas las rivales son muy buenas Nos venimos preparando muy bien, tenemos un buen equipo, bien parado La verdad que venimos entrenando duro, gracias a Gary y gracias a los entrenadores que siempre están con nosotros Han mejorado muchísimo en estos años, ¿a qué se debe? A entrenamiento, mucho entrenamiento y pasión, pasión por el nuevo Que es lo que cuenta más, es la pasión del nuevo, que siempre estamos alentándonos unas a las otras ¿A qué aspiran en este torneo? Y salí campeona, sin duda, lo demostramos en la cancha Tienen muchas chances Sí, 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 venimos puntera, con tres partidos ganados, así que bien ¿Quién es lo próximo que se viene? Eh, Pina, Pinamar, se viene con el partido de Pinamar, así que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!